Es la séptima vez que venimos, el séptimo año seguido que venimos a este maravilloso torneo, quiero decirlo, y bueno, muy contentos, viajando 22 horas en colectivo, hace 7 años que viajamos 22, o de 22 a 24 horas en colectivo, para venir a jugar este torneo tan hermoso. ¿Y por qué se repite con tanto entusiasmo la llegada a San Camp? Porque desde la primera vez que vinimos, yo también es el séptimo año que vengo, empecé a venir con mis hijos más grandes, ahora vengo con mis hijos más chicos, porque siempre nos han tratado excelentemente bien, nos han dado comodidades para que nos podamos alojar, y porque bueno, cada año es una experiencia, se respira fútbol, son unas instalaciones bárbaras, los dirigentes del club se portan genial siempre, entonces siempre dan ganas de volver. Más allá del sacrificio, porque no solamente es casi un día de viaje, sino toda la preparación previa de cuántos meses trabajando para este. Y bueno, en Neuquén nosotros nos tomamos este torneo como el gran objetivo del año, nosotros somos una escuela de fútbol, pero que intentamos formar a los chicos para que el día de mañana el que quiera ser futbolista tenga la posibilidad de tener una formación acorde. Entonces, el viaje a San Carlos es un objetivo desde marzo, y en el cual obviamente los chicos que vienen se tienen que ganar poder venir a este torneo. ¿Una delegación de qué número? Son, somos, generalmente traemos tres categorías, 50 chicos, y bueno, después todos los padres. ¿Se están alojando acá en San Carlos? Nos estamos alojando en el Club Argentino, siempre nos alojamos ahí en la sede del centro, así que ya nosotros venimos y es como venir a nuestra casa realmente. Exactamente, ¿y de la ciudad qué es lo que más les gusta? Bueno, la ciudad, la limpieza, vemos con asombro que la gente deja el auto sin la llave, que deja la bicicleta sin la llave, la amabilidad, todos los jardines de las casas verdes, ves un terreno baldío y falta ponerle dos arcos de fútbol porque tranquilamente podría jugar al fútbol en lo que es un terreno baldío. Me parece que la ciudad deja mucho para aprender y para imitar. ¡Gracias!